Comenzamos esta semana número 2, siempre dándonos un tiempo para ver de qué se trata esta guía de aprendizaje. ¿En qué consiste? Haremos un estudio del tema número 2, que pertenece a la unidad número 2, sobre la planificación curricular. Todo ello nos va a llevar para la tercera semana podamos establecer los objetivos de un rediseño o diseño curricular de un proyecto en educación superior. Tenemos una serie de competencias que vamos a desarrollar esta semana. ¿Y qué competencias? Una de ellas es meternos dentro de lo que es un centro educativo y analizar los planes de estudio que tienen. Después de eso también vamos a mejorar la comunicación existente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de ahí vamos a elegir los métodos o materiales didácticos que utilizaremos dentro de la educación superior. Entonces la primera semana era teoría y en la segunda ya tenemos que empezar a tomar decisiones y utilizar nuestros equipos multidisciplinares. De ahí que tenemos el tema número 2, que trabajaremos dentro de un ratito sobre los elementos conceptuales de la nueva didáctica dentro del diseño curricular y el rediseño curricular. Una unidad siempre que le acompañe un texto sobre la planificación donde habla de la importancia, las fases y los elementos y unos vídeos que siempre ayudan a la comprensión de esta semana sobre los modelos curriculares, los niveles y los criterios para desarrollar un diseño curricular. Las videoclases las tendremos colocadas acá, ahora mismo no encontramos. El enlace de las videoconferencias siempre se encuentra aquí en la plataforma y la presentación interactiva. Que siempre pinchando acá, yo le digo que lo den y lo lo dejen preparadito ahí. De eso tenemos que distintas actividades. Vamos a tener un debate de expertos donde vamos a hablar de lo que es los diseños curriculares. Después una actividad donde vamos a utilizar una herramienta educativa como es el POSCAD. ¿Se acuerdan? La otra semana hemos utilizado la digitalización de texto y esta vamos a utilizar los audios educativos. Otra herramienta que vamos a utilizar. Y después finalizaremos con la actividad número 6 que ya es comenzar a elaborar mi investigación y ver qué nivel quiero hacer mi planificación curricular con mi equipo. El equipo que son sus compañeros. Entonces, la 6 me va a dar la oportunidad para meterme en el mundo del diseño y el rediseño curricular. ¡Excelente! Entonces... Pues vamos a ver de qué se trata la planificación, la importancia, las fases, pero siempre del punto de vista del diseño curricular. Entonces vamos a dedicar tiempo a eso. Vamos a establecer cómo se desarrolla. Para ello tenemos que utilizar los pulgares. ¿Qué será? ¿Cómo nosotros establecemos lo primero? ¿Qué es el diseño curricular educativo? Y una de las definiciones del diseño curricular educativo, ¿qué es? La implementación de ese currículum en una institución universitaria es un elemento esencial. Y para ello se debe analizar. Pero además de analizar en qué consiste ese currículum o cómo está diseñado, hay que implementarlo. ¿Y dónde hay que implementarlo? Dentro de un salón de clases, tanto presencial, virtual o a distancia. Entonces, ¿qué siempre hay que hacer? Siempre hay que estar diseñando ese currículum. ¿Y en ese currículum qué hay? La finalidad es mejorar las interacciones entre el profesor y los estudiantes. ¿Y cómo se maneja? ¿Y por quién es manejado ese currículum? Por el docente. Porque eso va a influir siempre en la calidad. Entonces, esto podría ser una respuesta a lo que es un currículum educativo. ¿Por qué? Por su aplicación. ¿Qué me dicen ustedes que piensan que será su currículum educativo? A ver, a ver, a ver. Con sus palabras, ¿qué piensan que es? ¿Qué piensan? ¿Les escucho? Hemos dicho que... Vendría a ser... Sí, escucho. Vendría a ser la hoja de ruta del profesor... Daniela, ¿no? Sí, Daniela. Entonces, es la hoja. Perfecto. Así, bien conciso. La hoja de ruta. Muy bien, sí. Es por lo que... Y si es una hoja de ruta, podemos hacer un rediseño o diseñarla, ¿no? Siempre podemos modificar ese currículum. Y va de lo más... Es la organización. ¿La escucho? Es la organización racional de los estudios. Correcto. Perfecto. A ver, ¿quién más ha podido...? La escucho. Que tiene objetivos, un propósito, ¿para qué? Los contenidos, ¿qué es lo que se hace? La metodología, es la forma en que los contenidos y objetivos se alcanzaron y tiene un proceso de evaluación. Muy bien. Eso es lo que es un currículum educativo. ¿Quién más puede decirle algo más a Daniela para complementar? Se escucha sus opiniones. Tiene una estructura, como bien ha explicado Daniela, puede ser modificada, tiene un fin donde es dirigido por el docente y tiene una influencia a nivel macro de un país porque mejora la calidad. Y tiene distintos niveles, como bien vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces. Si nadie más se anima, vamos a ver quién podría contestar. Vamos allá. Habla pregunta. Siempre teniendo los micrófonos por ahí apagados. Y salta la primera pregunta. Y la primera pregunta, ¿qué es? El currículum es una planeación hecha por las con el objetivo de aprendizaje según las capacidades de los con el fin de lograr un... El currículum es una planeación realizada. Hay que saber quién la realiza. Con unos objetivos, como decían, con una metodología, con un sistema de evaluación. Con el fin de lograr qué. Así podemos definir también lo que es nuestro currículum educativo. A ver, a ver, a ver. Ahí la respuesta. ¿Qué tal van esas respuestas? ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo van esas respuestas? Bueno, es hecha por las instituciones educativas, pues, ¿no? Responda, 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 responda. Primero responda. Primero responda y vemos a ver qué tal le fue la respuesta. Usted me va a ayudar después. El currículum es hecho, bueno, el currículum es una planeación hecha por las instituciones educativas con objetivos de aprendizaje según las capacidades de los estudiantes con el fin de lograr, con el fin de lograr, con el fin de lograr, repetido, un aprendizaje. Bueno, vamos a ver, vemos a ver si Gerardo tenía razón o no. Vamos a ello. Vamos a desvelarle cómo le ha ido a ello. ¿El resto ya respondieron o no? Tengo 15 respuestas por acá. A ver, por el chat ya han respondido. Sí, no, no, sí, no, no, no. Me quitaron la web y ahí ya no los puedo ver. ¿Qué ha pasado por ahí? Ya, vamos a ver un poco entonces de qué se trata. Tenemos que el currículum es una planeación hecha por las universidades, ¿correcto? Con el objetivo de proporcionar aprendizaje según las capacidades de los estudiantes con el fin de lograr el nivel educativo, la calidad educativa, ¿no? Perfecto. A ver cómo les ha ido. Acertaron mayoritariamente que era por los estudiantes, ¿no? ¿Correcto? ¿Quién acertó? Solamente la parte de estudiantes. ¿Solo, solo? Bueno, ¿y qué le colocó en el otro lado? Había colocado que el currículum es una planeación hecha por las autoridades y docentes de una institución educativa con objetivos de aprendizaje según las capacidades de los estudiantes con el fin de lograr un o varios objetivos. Muy bien. Bueno, podría ser también, ¿no? Podría ser también. Pero lo más claro que el currículum es hecho por las universidades, dirigido a los estudiantes con los objetivos de alcanzar las capacidades para mejorar el nivel educativo, la calidad educativa, ¿no? Así podíamos definir lo que es un currículum. Entonces, cuando comencemos a hacer el rediseño curricular, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nosotros pertenecemos a una universidad. Se van a tener que agarrar ese rol, ¿no? Pensar que son un director de carrera, un docente de la universidad, el, no sé, la rectora, el rector. Pero ustedes van a tener que hacer esa planificación considerándose que son parte de una universidad. Y después van a analizar los logros y objetivos de los estudiantes. ¿Y para qué es? Para alcanzar el nivel educativo tanto de su universidad como del país. Entonces, eso podría ser un poquito. Muy bien. Vamos adelante. Vamos a ver aquí. En este video tenemos que un currículum en Finlandia. Vamos a viajar un poquito a Finlandia. Entonces, vamos a analizar un currículum. Y tienen que observar todo cómo es el currículum en Finlandia. Estamos en el currículum. Un currículum en Finlandia. El curso de la universidad. Un currículum en Finlandia. Un currículum en Finlandia. Un currículum o la zona del que vimos. Pero aquí es lo que pasó. En el día de la universidad de Finlandia, todos los estudiantes de la universidad menos las primeras. Cuando estén a una universidad de cada beings, ambos Finlandia y nosotros, siempre varía igual que la misma. Amongstas de las universidades. Finlandia es un currículum en la universidad. So they tried to do ideas in no time. Then one shot at the top of the world. There's two people. That's the point. How did they do that? That would be one culture I wanted to do. It was crazy to see they had a need to do something for the future. Before I could say anything, she could learn about it. The people of little children that came from the natural world, they could be feeling the same way. And they could be feeling the same way. They could be feeling the same way. So these were their different people, Gracias. 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 Hemos visto un tipo de currículum ahí. Entonces vamos a ver. Los currículum están orientados a que a un conjunto de saberes culturales. Nos hemos trasladado por dar una vueltita a Finlandia, pero podemos ver cómo estará en Bolivia. Pero todo eso, un currículum está inmerso en saberes culturales. Se organiza en distintos niveles. Pasan desde una materia, desde una asignatura, hasta el rediseño curricular de una carrera, hasta dentro de una facultad y hasta la política educativa de un país. Entonces imagínense los niveles que está un currículo. El currículo sería el centro de donde parte todo. Se ajusta a los requerimientos de la sociedad. Determina en qué, cuándo, cómo enseñar y cómo evaluar. Y después aparece una idea de lo que es el currículum oculto, ¿no? Que son las ideologías que tenga cada país. De ahí un poquito nos trasladamos a qué? A distintos currículum. ¿Se acuerdan los currículum que teníamos? Teníamos el oficial. ¿Se acuerdan de ello? Oficial, nulo, oculto, extracurricular. ¿Cuál piensan que será el de Finlandia? Oficial, operacional. O les hago una ayuda a memoria. ¿Se acuerdan de los tipos de currículum? Bueno, les voy a hacer una ayudita. Mire, yo aquí, vamos a ello. Vamos a ver con este videíto qué tipo de currículum podrá hacer Finlandia. ¿Ok? Hola, Vero. Fíjate que ayer platicaba con una compañera acerca del currículum y me di cuenta de que aún tengo muchas dudas al respecto. Hola, Dani. ¿Como cuáles? Pues ayer me enteré que existen varios tipos de currículum y me está costando diferenciarlos. ¿Tú podrías apoyarme con eso? Pero claro. Mira, te voy a hacer un esquema para que quede más claro. Los currículos son 6. El oficial, real, oculto, nulo, extracurricular y el operativo. Tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos el oficial, el oculto, extracurricular, real, nulo, o sea, nulo, perdón, y operativo. Son nombres que pueden variar, pero vamos a utilizar esto, ¿no? Y ahora nos tiene que quedar claro porque va a haber pregunta, ¿cuál es el de Finlandia? Después si quieres hacemos un análisis de cuál será el de Bolivia. Pero bueno, ¿cómo hemos utilizado Finlandia por viajar un poquito? ¿Por conocer otro país? ¿Cuál será? ¿Cuál piensan? A ver, por el chat, sin saber nada ahora mismo. ¿Cuál dicen? A ver, admitimos por el chat. Oficial, oculto, extracurricular, real, nulo, operativo. A ver, por el chat. Perdón, me interrumpa. No puedo entrar yo. Perdón, perdón que me interrumpa. No puedo entrar ahí a Book Club. No sé dónde lo dejaron el enlace o qué pasó. El enlace está en la semana número 2. Siempre tiene presentación. Semana 2. Estoy semana 2. No sé en qué parte. Video clases, video clases. Seguimos un poco entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos que es el oficial, ¿no? Oculto, extracurricular. A ver, por ahí hay contestaciones por el chat. Operativo. Vamos a ver. Será. ¿Se atreven a lanzarse a la piscina? Oficial, real. Ya. Vamos a ver. ¿Alguien más por el chat? Que vayan respondiendo. No les voy a preguntar por qué. Solamente para hacer un sondeo. Bueno, si no me contestan es que necesitamos, a ver, oficial, oficial, real. Bueno. Real operativo, operativo. Ya. Estoy viendo las contestaciones por el chat. Operacional. Bueno. Muy bien. Operativo. Ya. Bueno. Veo lo que me han contestado por el chat. Y también lo veo a la cara de ustedes. ¿Por cuál quieres que empecemos? Vamos a ello. Pues mira. ¿Qué podrías decirme del currículum oficial? Este currículo orienta a los docentes y administradores para planificar, ejecutar y evaluar los procesos educativos, así como las sesiones para cada asignatura. Gracias a este currículum, se establecen las secuencias, los programas, guías, objetivos y metodologías para cada clase. Ah, entiendo. ¿Y cómo podría diferenciarlo del currículum real? El currículum oficial es propuesto por la máxima autoridad educativa y el currículo real es aquel que se adapta al contexto en el que se realiza el proceso. Por ejemplo, toma en cuenta los factores socioculturales, económicos y políticos de la institución educativa. También se desarrolla en el trabajo diario dependiendo de la relación maestro-alumno. Hola amigos, ¿de qué hablan? Hola Miguel, estamos platicando de los tipos de currículum. Ah, sí, yo he investigado sobre el currículo oculto. ¿Qué sabré sobre ello? Son normas que no son reconocidas por administrativos y docentes de las escuelas, pero tienen un impacto significativo y se determina por los valores, actitudes y necesidades del personal educativo. ¿Y a qué se debe que se llame oculto? Es debido a que no se puede observar a simple vista, sino que se encuentra en la base de la formación de dichas normas. ¿Y cuáles son esos valores y actitudes? Pues como valores están el aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a saber y aprender a hacer, lo que mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y las actitudes son socializar, educar e instruir. Ah, excelente. Oigan, pero yo tengo una duda con el currículum nulo. Ah, ese es fácil. El currículum nulo habla de las disciplinas, valores y principios que no están en otros currículos. ¿Y cuáles serían? Son todos aquellos temas que el docente no enseña o que los alumnos olvidan a lo largo del curso. Básicamente son los contenidos que las escuelas relegan a la memoria de los estudiantes. ¿Y qué razones hay para que no se den esos temas? Porque muchos no son aplicables ni útiles para los objetivos definidos por la institución o la asignatura. Me queda más claro, ¿qué saben acerca del extracurricular? Que es muy importante porque mejora las necesidades del alumno, al incluir a los profesores, a los padres y autoridades fuera de la escuela o adicionales a las horas de clase. Así los alumnos aumentan su capacidad y habilidades. ¿Y con qué aprendizaje se quedan los alumnos? Logran la culminación de sus objetivos, los contenidos de la materia, criterios metodológicos que se aplicarán para conseguir los fines educativos y las técnicas de evaluación que se utilizarán. Oigan, y queda un tipo de currículum más, ¿no? Sí, amigos, el currículum operativo. Esto es lo que realmente el profesor aplica todos los días dentro de una clase. Es lo que enseña basado en su criterio y en los objetivos marcados y su utilidad depende de cómo comunica a los alumnos. En términos generales, esto es lo que lo identifica con respecto a los otros tipos de currículum. Perfecto. Ya me queda más claro. Ahora puedo decir que en mi experiencia he aplicado el currículum oficial, el real y el operativo. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir según los currículum, ¿no? Hemos visto el nulo, el oficial, el real, el oculto, porque han ido anotando en nuestra curricular. ¿Cuál piensan que es el que hemos visto en la educación de Finlandia? ¿Cuál es el que impone el ministerio, el ministerio de educación en Finlandia? Hemos visto a nivel escolar, pero eso también se traslada el currículum a nivel de educación superior. ¿Qué me dicen? Los escucho un poquito, si quieren. No nos desorganizamos, pero si quieren denle al audio. El oculto. El oculto. ¿Por qué? ¿Por qué lo oculto? ¿Por qué es más abierto, reflexivo? ¿Pero qué indicaba que era lo oculto? El oculto hablaba de saber ser, saber hacer, vivir juntos. O sea, está más diseñado a la vida y a ser personas que en lo posterior no van a pasar por encima de los demás. Bueno, iba más relacionado con valores para desarrollo, con ética. Bueno, podría ser. ¿Alguien más que le disputa a su compañera? ¿Todos dicen que es oculto? Creo. ¿Sería oficial y oculto en este caso, no? Oculto. Oculto. A ver, un segundito. ¿Quién dijo por ahí? Estoy entre el operativo y el oculto porque el operativo es más de las prácticas reales que se hacen cada día. El valor práctico que se le da, pero también hay algo de oculto porque es los valores que se le están impartiendo al estudiante. Si, si yo le, para ayudarle un poquito, el operativo es el que es dirigido por el docente. ¿En el video usted vio el protagonismo del docente? Sí. ¿Sí? ¿O el protagonismo era del estudiante? No, como una guía. Claro, pero era la guía. Entonces yo me voy más por el oculto que por el operativo. El oculto. ¿Quería alguien más por ahí? Yo creo que es real y oculto. Real porque toma en cuenta el contexto en el que están y oculto porque no se puede observar a simple vista porque los valores enseñan en ese contexto, ¿no? Eso creo yo. Ya, bueno, por ahora vamos real y oculto. Pero, aparte de eso, tendríamos que tomar en cuenta lo oficial porque si analizamos un poco el video, es una normativa que está desde el Ministerio de Educación y ellos decían que no hay la mejor escuela, sino que todas las escuelas tienen un mismo currículo, por lo tanto todos los estudiantes tienen un mismo aprendizaje. Los audios, no pongan los celulares cerquita porque si no la grabación va a quedar un poco. Entonces, por ahora podría ser oficial, podría ser oculto, real, alguien más que tenga algo por ahí que quiera compartir. Bueno, básicamente el éxito en utilizar lo esencial y lo característico y lo mejor de cada uno de los currículum. De los currículum es la de todo. No, no, no se puede etiquetar diciendo que el currículum en Finlandia es de este tipo porque hemos visto que hay desde lo que es la parte oficial hasta la parte oculta, hasta incluso el tema extracurricular, lo operacional, todo. Para mí es una mezcla de todo y ahí precisamente radica el éxito porque al ser tan variable y tan amplio, encaja y puede englobar a todos los tipos de aprendizaje que se producen, el motriz, el cognitivo, el intelectual. Perfecto. A eso quería llegar yo, ¿no? A eso quería llegar. El éxito de la educación de Finlandia ha sido el planteamiento desde el punto de vista del currículum oficial, desde el ministerio, de atender a toda esa diversidad que le dan los tipos de currículum, ¿no? Bueno, esta curricular, el oculto. Ha aprovechado toda esa amalgama de diseño curriculares. Por eso le ha hecho tan potente, ya que lo ha impartido a nivel escolar como a nivel universitario. Sí, eso es lo que yo quería que acabáramos con eso, con ese debate, ¿no? Tiene un poquito de intervención de todos, tiene como un mix. Entonces, pero de eso tenemos que... Bueno, aquí no era la respuesta. Ahora empezamos con la respuesta. Está bien que se hayan adelantado, pero todavía no. Dentro de un currículum, nosotros tenemos lo que se llama un mapa conceptual. Y en ese mapa conceptual, lo que define un currículum, como hemos visto, y le decía a su compañera anteriormente, son los objetivos. ¿Para qué está diseñados? ¿Para qué está diseñado? Entonces, ¿para qué está diseñado el currículum de Finlandia, donde tiene un compendio de distintos tipos de currículum? ¿Qué contenidos utilizan? ¿Qué metodologías y estrategias? ¿Y qué tipo de evaluación? Entonces, vamos a ir con lo que vimos del video. Respondiendo aquí, con una frase, dos, tres palabras, ¿cuáles serían los objetivos? De ese currículum, ¿cuáles serían los contenidos? ¿Cuáles serían los contenidos? ¿Las metodologías o estrategias de enseñanza? ¿Y la evaluación? Entonces, vamos a ello, nos ponemos a trabajar ahí. A ver esos audios. Siempre acuérdense de tenerlos apagados para no haber problema. Y trabajamos ahí. Vamos a ello. Y bueno, hay que ir viendo para que vayamos a ir rellenándolo. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, era, ¿cómo diseñamos nosotros nuestro currículum? Es en base a qué? A los objetivos. ¿Ves? Ya vamos viendo respuestas por acá. Ya vamos viendo distintas respuestas por acá. Aquí, objetivo, por ejemplo, oculto. Un objetivo, un objetivo oculto. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? No estamos preguntando qué tipo de currículum. Hemos dicho que era una amalgama, sino que el currículum se define por los objetivos, por los contenidos. ¿Qué objetivos tendrá el currículum de Finlandia? Optimizar el aprendizaje del estudiante, lograr la independencia. Me parece bien. ¿Cómo serán esos contenidos? Todos sus contenidos se trasladan a contextos socioculturales. ¿Qué metodologías se utilizarán? Oigan, ¿cómo se imparten las clases? ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje? ¿Qué tipo de evaluación? Lo vimos todo en el video, en esos cinco minutitos de la educación de Finlandia. Entonces, hemos sido capaces de distinguir los tipos de currículum, gracias a lo enriquecedor, lo rico que es Finlandia en el tema educativo, donde hemos visto que aparecían los distintos tipos de currículum, oficial, operativo, oculto, nulo. Luego, en esta curricular, aparecían una amalgama de ellos y encima ellos se definen por unas características, por los objetivos. A ver, ¿qué más tenemos? Ser felices a través de la independencia del estudiante. Muy bien. El objetivo es generar independencia y crear felicidad. La educación igualitaria. Desarrollar las habilidades. Lograr el descubrimiento. Hacer realidades sus propósitos. Qué bonito, ¿no? Lograr la independencia. Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Qué contenidos? ¿Contenidos flexibles? Bien. Lo llamativo al estudiante. Lo que necesita saber para la vida aplicada en la vida diaria. ¿Y qué competencias? Metodología por competencia. Hacer lo que puede lograr cada estudiante, ajustado a su individualidad. Muy bien. Metodología de aprendizaje por competencia. ¿Y nos falta qué tipo de evaluación? ¿Cómo me envío la respuesta? No da, no puedo enviarlo. Ya lo escribí, pero no puedo enviarlo. Vamos a ver. Yo le voy a ayudar por acá. A ver. Actualizo lo mío. Vamos a ver. Tiene que salir una pestañita por ahí. Yo escribo. Escribo. Los objetivos es el desarrollo personal. Desarrollo personal. Uy, desarrollo personal, personal otra vez. Le doy a enviar. Listo. Enviado la respuesta. Si además ahora ya no quiero ver objetivos, le doy click y me pongo en contenido. Le doy aquí y le doy a... Esa parte de enviar está muy abajo y no se puede. Ya hice con el cursor y no se puede ni subir la pantalla. Por favor, haga más pequeñito su página web aquí arribita. Le quita porcentaje y así lo puede ver. ¿Lo ve? Lo puede hacer más pequeño. Su buscador de... No sé si está utilizando Chrome. Pero lo puede hacer más pequeñito y así puede ver. Gracias. Hágalo más chiquitito, como yo. ¿Lo veo? Yo lo tengo al 100. Pero porque lo controla así, lo voy quitando, lo voy haciendo. Entonces usted haga lo chiquitito. No sé si está utilizando Chrome, Google. Entonces vea, pero siempre aquí al lado va a tener una... Para hacerlo más pequeño y que lo pueda ver más común. Nada, por eso estamos. Un gusto. Bueno, pues vaya a ver cómo va la respuesta por ahí. Vamos a ver qué tenemos. Nos hemos atascado. A ver en qué nos hemos atascado. Inevalación. Vamos a ver qué hay ahí. A ver si sale algo por evaluación. Metodología. También repite por competencias. Metodología por experiencia. Aprende mientras experimenta. Muy bien. Voy a cargar un poquito la página. Que yo ahora estoy teniendo uno. Y a ver si puedo por ahí. Y a ver si puedo por ahí. Y bueno, ya están respondiendo un poco por ahí. Interesante, muy interesante sus respuestas. Y a ver ahí. Esperamos un poquito a aumentar. Entonces, ¿qué tenemos? La evaluación. Bueno, aquí no sería la evaluación. La ponemos aquí. La llevamos por acá. Cualitativa. Está más flexible a través de competencias transversales. Bueno, esto sería un poco la metodología, ¿no? Diversos y flexibles. Yo creo que una metodología diversa y flexible sería más. Los contenidos que giran alrededor del estudiante. Esto sería, se va para acá. Contenidos. Muestran las habilidades y destrezas. ¿Qué más tenemos? Forman a personas con valores. El desarrollo personal. Que los niños aprendan. El aprendizaje individual. Educación igualitaria. Muy bien. Entonces, siempre que defino un currículum, tengo que verlo desde el punto de vista de los objetivos. Y de los contenidos. A ver, ¿qué me ayuda con esto? De los contenidos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Mientras tanto, lo analizamos juntos. ¿Qué me ayuda? A ver, ¿qué me ayuda a analizarlo? Primero, ¿qué tenemos? Los contenidos giran. ¿Alguien me ayuda o no? A leer conmigo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Contenido que gira alrededor del estudiante. Sería uno. Materias esenciales que elevan el nivel de vida. Muy bien. Contenidos que va con la práctica. Ya. Contenidos que giran alrededor del estudiante. Dinámica. Dinamismo. Dinamismo. Experimentales. Autoevaluaciones. Lo vamos bien, digamos. Actualización a la necesidad del estudiante. Flexibles, participativos. Contenidos flexibles. Enfocado por competencias. En los estudiantes. Lo que necesito saber en la vida diaria. Situaciones del contexto cultural y económico. Contexto cultural, social y económico. Excelente. Muy bien. Entonces, los objetivos hemos visto, ¿no? Cómo atendía a la individualidad, al desarrollo de, ¿no? Al desarrollo de la libertad. Y aquí los contenidos eran flexibles para alcanzar competencias en situaciones reales. Muy bien. Perfecto. Y la metodología utilizada es participativa, experimental, basada en experiencias, que es la práctica. El aprendizaje de conductas también. Muy bien. Y basado en competencias. Y la evaluación, ¿qué tenemos ahí? La evaluación, ¿qué sería? Avaluación dinámica y constante. Que sería, podríamos decir, que es sumativa. Cualitativa. Constante. A través de las experiencias adquiridas. No. Ahí tienen que demostrar. Y bueno. Excelente, ¿no? Me parece muy bueno. Entonces, por ahora, llevamos qué es un currículum, tipos de currículum y cómo nosotros podemos definir el currículum. Cómo lo podemos definir en base a los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Y del currículum van a ser el rediseño y el diseño curricular. Pues ahora estamos capacitados para seguir avanzando. ¿Cómo no? Y en este avance, nos vamos del currículum a lo más macro. Es lo que dice el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos va a poner una política. En base a esa política, define distintos elementos. Elementos cognitivos, de procedimiento, de actitudes. Pero todo eso debe ser encaminado al docente. Con preguntas básicas como, ¿qué es necesario saber? ¿Qué es necesario saber hacer? ¿O se debe hacer? La parte ética. Todo esto entra dentro de las políticas macro de lo que es la educación a nivel de un país. De ahí hay distintos criterios y distintos descriptores. Pero todo conlleva a enmarcarnos en una buena enseñanza, de calidad. Y todo eso tenemos a través de qué? De abordar las distintas disciplinas basadas en competencias pedagógicas, como un proceso esencial educativo. La creación de un ambiente. Cuidado que aquí hay pregunta. ¿Qué se necesita para que la política educativa de un país vaya acorde a lo anterior? La preparación de la enseñanza. La creación de un ambiente propicio de aprendizaje, que lógicamente se traslada a aulas, virtuales o presenciales. La enseñanza para potenciar las oportunidades en el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Y la responsabilidad del docente hacia la institución y a la educación superior. Y ahí aparece lo que toda política y todo diseño a nivel macro del Ministerio de Educación tiene que tener un ciclo de aprendizaje. Y que hemos dicho, no se olviden que va a haber preguntita. Si quieren comenzamos con la preparación de la enseñanza basado en un tipo de currículo. Esto es lo macro. Tendría que diseñar a nivel del Ministerio de Educación un tipo de currículum o distintos. Ahí prepararía crear un ambiente, que serían las universidades. Ver el proceso de enseñanza más correcto que se está produciendo. Y establecer responsabilidades en los profesionales. Como ven, como es un diseño, constantemente puede ir rediseñando. Porque serían lo que se basan las distintas políticas educativas que tendrían a nivel macro. Que se definen en el centro con el currículum que tenemos en la universidad. Entonces, como hemos dicho que el centro de todo esto es el teacher, el profesor. Yo les he colocado una imagen de distintos profes aquí, ¿no? Y esos profes, cuando nosotros hacemos el diseño, la política educativa, tiene que ser capaz de qué? De crear un ambiente propicio. De establecer enseñanza en los estudiantes. De ejercer responsabilidad profesional. Y de preparar la enseñanza. Tienen que tener esos TIC. Porque de ahí se basa toda la política educativa. Entonces, yo les he puesto a los teachers. Y si vemos a los teachers. A ver si quitamos la pregunta, que ya no la quiero ver. A ver, que me está contando que se vaya. Tipos de profesores. Según el currículum que hemos diseñado. ¿Será un profesor robot? ¿El que se ciñe al material y el experto en lector avanzada de PowerPoint con nuevos modelos capaces de alcanzar 5.000 palabras por minuto? ¿Será ese tipo de docente, el que hemos dicho que tenía las cuatro características anteriores? ¿O será el adorable? Es una variedad casi en extinción. Estos seres majestuosos son queridos por todos y consiguen que los alumnos amen las clases. ¿Será este tipo de docente que tenemos que desarrollar en nuestra política educativa, donde decíamos que había cuatro aspectos? ¿O el de la vieja escuela? Suelen ser, curiosamente, los que dan mejor la clase. Aplican mejor su programa. No hagas ruido. Que te daré una lección a la vieja escuela. ¿O tenemos el raro? Porque seguramente cada uno de ustedes ha tenido un profesor en el cual tenía una costumbre o una curiosidad. Y el alumno, en vez de atender a lo que tenía su plan de clases, era simplemente a la característica que tenía, ¿no? De raro. O el maestro ilusionista. Un experto en el arte. Neninyusu. Que son capaces de, ¿no? Solamente aparecen cuando tienen que colocar el examen. Pero mientras tanto, ellos son como mago. O el demonio. Es un hueso rudo. Para todos los estudiantes, piensa que solo el 60% de los aplazados es lo mejor. Entonces, como hemos visto aquí, cuando nosotros hacemos una política, tenemos que preparar nuestro currículo. Entonces, el docente tiene que comprender y conocer el currículum que hemos seleccionado a nivel de país. Tiene que crear un ambiente propicio. Tiene que ejercer un proceso de enseñanza continuo, ¿no? Interactivo entre el estudiante y tiene que tener esa responsabilidad profesional. ¿Cuál de estos que hemos visto acá me dicen ustedes qué es? Solamente tienen que colocarse encima de la persona. ¿Será el demonio, el maestro, el de la vieja escuela? ¿Cuál dicen qué es? A ver cómo nos va con las respuestas. Se colocan encima. Ahí, 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 ahí. El que consideren. Hemos dicho. Hemos definido el currículo. Los tipos de currículo. ¿Qué estructura tiene cada currículum? Y hemos dicho que en el centro de todo currículum se encuentra el docente. Y el docente tiene que desarrollar los cuatro aspectos que hemos dicho. Y esos cuatro aspectos tienen que estar enmarcados dentro de una política de un país. Pero siempre, ¿quién va a ser el que maneje la preparación de la enseñanza? La creación de un ambiente de propicio. ¿Quién tendrá todos estos tips? ¿Será el robot, el adorable, el de la vieja escuela, el demonio? ¿Quién tendrá? Vamos a ver. Ya van respondiendo. Ya responden. Ya estoy viendo las respuestas. Ya. Bueno. Pues aquí tenemos diversidad de opiniones. El ilusionista. El que nunca está en clase. ¿Será que el que nunca está en clase será el de la vieja escuela o el adorable? ¿Cuál será? El ilusionista no me la creo. ¿Quién respondió al de la vieja escuela? A ver, les escucho. Yo respondí el de la vieja escuela. ¿Por qué? Porque está tantos años en la docencia que está preparado para dar la enseñanza, ¿no? Este es capaz de crear su propio ambiente para el aprendizaje. Si bien no son todos los estudiantes los que llega a tener el objetivo que él desea, pero sí una mayoría lo puede lograr. Y su responsabilidad profesional está en que sí asiste, sí le imparte la clase, ¿no? Por eso yo considero que es el de la vieja escuela. Y el tercero, cuando veíamos cómo crea la relación con los estudiantes. ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Cómo llega a los estudiantes el de la vieja escuela? Es la típica relación de docente-estudiante. No le interesa saber más, más confraternidad con el estudiante porque ese no es su rol. Lo que él pretende es impartir y ya, nada más. Ya, ya, ya. Yo no le dije que se vaya a tomar un churraco y cervecita. Pero sí, como veíamos en el triángulo que lo vamos a poner ahora, en un lugar, el de la vieja escuela comprende perfectamente el currículo, ¿no es? Si nosotros le explicamos que tenga el currículo no oculto, el nulo, el oficial lo va a entender y tiene las competencias para desarrollarlo. No hay ningún problema, ¿no? Pero en el tema de la relación, en el espacio de enseñanza-aprendizaje, donde se acuerdan que en Finlandia hablaban de motivación, de la independencia, ¿será capaz que el de la vieja escuela maneje eso? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Entonces me voy a por el adorable. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién puso adorable? Vamos a escuchar otra opinión. Ahí le, bueno, vamos a ir, es que no los veo los nombres. Demos permiso a la compañera, por ser caballera. ¿La escuchamos? Licenciado, yo puse el adorable. A pesar de que los nombrecitos que le pusieron aquí a las imágenes son graciosos, el decir que es adorable, en realidad estaba queriendo decir que motivaba a los alumnos a que quieran estar en su clase. Y creo que esa es una de las mayores dificultades que tienen los docentes. El hacer, el crear necesidad del alumno de querer saber más en la materia que está impartiendo. Entonces me pareció que el adorable sí. Entonces, no se olviden, tenemos este círculo que es la política educativa de un país. Donde la preparación de la enseñanza podría estar en los dos, en el adorable y en el otro. La creación de un ambiente propicio habría que ver. Uy, ese bostezo. Y de ahí tendríamos que, el tema de qué, cómo se maneje la relación, ¿no? Y las responsabilidades profesionales. El A y el D me la creo que los dos lo desarrollan de una forma de 100 puntos, pero el C y el D tendrían mis dudas, ¿no? Bueno, es un poco la reflexión, ¿no? Que podíamos hacer excelente. Vamos a ello. Seguimos por ahí. Y tenemos... Que ya hemos podido, ¿qué? Ya hemos podido desarrollar lo que es un currículum. Tipo de currículum. En qué consiste el currículum. Y cómo tiene que ser el eje de una política curricular. Como hemos visto, ¿no? Tiene que estar definido el currículum. Tiene que haber un espacio. Tiene que haber capacidades profesionales. Y ahí entra un poquito en el centro el docente. Pero si nos ponemos que queremos cambiar algo en Finlandia. A Finlandia queremos cambiar algo de su currículum. ¿Qué piensan? ¿Lo cambiarían? ¿Harían un ajuste? ¿Les escucho? ¿O lo dejamos así? ¿No le cambiamos? ¿Le cambiamos? ¿Qué me dicen? ¿Así o así? Yo creo que los cambios se hacen dependiendo del resultado. Muy bien. Entonces, cambiamos... ¿Hacemos un ajuste curricular a nivel de Bolivia mejor? ¿Nos metemos a ello? Sí, sí. Ya. Entonces, a partir de ahora, a las 8 y 47, tenemos que empezar a pensar no en Finlandia. Tenemos que empezar a pensar en Bolivia. Tenemos que pensar qué tipo de currículum tiene Bolivia y cómo podemos diseñar en los distintos niveles que tienen más. Macro, micro y vamos bajando, ¿no? Pero ahora mismo pensamos en ese ajuste curricular a nivel de Bolivia. ¿Y en qué consiste ese ajuste? Pues tiene una serie de directrices. Primero es el sentido de la planificación. Tenemos que conocer de una forma intensa, que es la planificación educativa, que simplemente es la actividad intencionada y programada y organizada con un objetivo. Simplemente que se alcance el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Entonces, cuando definamos nuestro rediseño, tenemos que ver siempre si se produce y tiene un sentido la planificación. Y esa planificación tiene que ser como una actividad intencionada, planificada y organizada. No tiene que ser ahora político, algo por políticos, algo... No, tiene que ser. Después, ¿qué también? Se debe desarrollar que tiene que enseñar y activar los conocimientos previos de los estudiantes con experiencias y actividades. Entonces, su rediseño a nivel de Bolivia tiene que... Punto número dos. Punto número tres. Planifica implicando la toma de decisiones. Y esto afecta directamente a los objetivos educativos. Entonces, tenemos que pensar en qué objetivos educativos queremos nosotros a nivel de país. Y de ahí, el rol. El rol de la planificación siempre va a ser el proceso educativo. Y en ese proceso educativo que van a estar los docentes, las autoridades académicas y los políticos. Si quieren que participen, pero hay que ver el rol que tienen, ¿no? Y todo eso nos orienta a esa planificación a tomar decisiones. De qué, cómo y cuándo se va a producir la enseñanza en nuestro país, llamado Bolivia. Y todo ello que tenemos, un equipo técnico. ¿Qué es el que van a conformar ustedes? Ustedes van a conformar un equipo técnico y van a hacer el rediseño curricular a distintos niveles, pero pensando en Bolivia, ya no en Finlandia. Para ello, tenemos que ver cuál será su orden de importancia. Como me han estado atendiendo, su orden de importancia, ¿cuál será? Hemos dicho que tendríamos que comenzar a hacer el rediseño. Y para eso, teníamos que hacer la planificación curricular. Primero, considerar que ese rediseño es una actividad intencionada y planificada. Uno, dos, se debe saber qué se va a enseñar y considerar los conocimientos previos. Tienen que colocarlo, esto por orden de prioridades. Implicar la toma de decisiones para ver qué objetivos educativos se queda en macro. Cuatro, la planificación tiene que estar centrada en el proceso educativo. Cinco, la toma de decisiones. Y seis, el equipo técnico que tiene que ser bien enriquecido y con experiencia. Entonces, hay que ver el orden de importancia que van a colocar ustedes en ese ajuste curricular que van a hacer a nivel de Bolivia. Estamos viendo las respuestas. Entonces, yo voy viendo, ¿no? Pues considero que el primero sería aprendizajes. Lo voy colocando. Este sería el primero. Después el segundo, ¡tan! Lo voy colocando, lo voy colocando, lo voy colocando, lo voy colocando por prioridad, ¿no? ¿Cuál considero primero? Y ahí lo voy mandando, mandando, mandando. Yo considero que el primero sería los objetivos. Es por prioridad que tengo que modificar y rediseñar a nivel de... ¿Qué ajuste tengo que hacer a nivel de Bolivia? Primero en los objetivos o en los conocimientos previos o en los aprendizajes. ¿Qué es lo que tengo que modificar porque lo encuentro que está en un nivel más limitado, inferior o escaso? Y ahí voy marcando, valido, marcando y envío, marcando y envío, marcando y envío, marcando y envío. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué debemos considerar en nuestro ajuste curricular? Porque ya estamos metiéndonos en el tema de diseño y ajuste curricular o rediseño. Y para eso tenemos que ver el tema de la planificación. Y la planificación tiene que ser en base aquí a los objetivos. A los conocimientos previos. A los logros para con los alumnos. A los contenidos. Bueno, ahí van viendo, ¿no? Lo que va apareciendo. A los contenidos. Al tiempo. A los contextos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será? Vamos a ir viendo un poco por acá. ¿Cómo van sus respuestas? A ver si va respondiendo o no. Voy a quitar esto de aquí. No me interesa. Ya no quiero ver la foto. Uy, pues sí, la veo todavía, ¿no? No. Ya van respondiendo por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo van respondiendo? ¿Cómo van respondiendo? Será según los objetivos, los aprendizajes previos, los logros de los alumnos. Tengo distintas posibilidades para responder. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? Voy a ver, a ver. Por ahora coincidimos que deberíamos desarrollar a nivel de Bolivia los objetivos, definir bien los objetivos. Que los aprendizajes se consideren los aprendizajes previos, los contenidos y las evaluaciones. Por ahora está, esto está marcado así. El resto, creo que están bien los materiales, el tiempo, los logros. Ah, bueno, aquí alguien ha respondido también. Entonces, vean que estamos haciendo el ajuste curricular a nivel macro, a nivel del país. Y eso nos va a determinar después cuando nos metamos en el rediseño curricular de una facultad, de una carrera o de un sílabo o de una materia. A ver, ¿qué me ayuda a interpretar por ahí que hemos contestado? ¿Quién falta por contestar? A ver, ¿quién me ayuda? Adelante, que tiene el micrófono abierto. El 50% de nosotros pensamos que los aprendizajes previos necesarios para acceder a un nuevo conocimiento es lo más importante. Luego serían los aprendizajes esperados como objetivos del proceso de enseñanza. Ya, ¿qué más tenemos? Los contenidos anuales del nivel correspondiente que permitieran alcanzar los aprendizajes esperados. Excelente, y después tenemos... Aquellos aprendizajes no logrados, requisitos para otro, deben incorporarse. Lo leo. En un rediseño. Sí, en el mismo porcentaje están las evaluaciones con los indicadores de los aprendizajes esperados. Entonces, perfecto, ¿no? Cuando yo quiero hacer el rediseño curricular a nivel tanto escolar como universitario, ¿qué me tendré que juntar con mi equipo y hacer políticas educativas en dónde? Lo más fuerte que han dicho ustedes es que no se está considerando los aprendizajes previos de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues tengo que trabajar ahí, hacer un rediseño. Y también no están desarrollando los aprendizajes esperados según los objetivos que tienen tanto la malla curricular de la carrera de arquitectura, primaria, secundaria. No se están alcanzando esos objetivos, entonces habría que rediseñarlo. Y también los logros. Los aprendizajes no logrados. ¿Cuántos estudiantes no logran? No se les está teniendo en cuenta, ¿no? Eso es un poco lo que han puesto también con un 3%. Y es las evaluaciones. Se tienen evaluaciones, pero no se ven si esas evaluaciones proyectan indicadores a nivel de país. Como si a Finlandia le preguntamos, bueno, ¿qué indicador tiene según la evaluación de la educación? Tendría, porque tiene indicadores puestos que los vas manejando. Excelente, ¿no? Lo van viendo un poquito. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces ahí tendríamos lo que haríamos en el ajuste curricular. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Que la enseñanza, resumiendo, debe ser de buena calidad. No solo desde la planificación, sino también desde la ejecución y el resultado. Hablábamos mucho de planificación curricular. Pero además de la planificación curricular, tenemos que tener en cuenta, como decían ustedes, los contenidos, la evaluación y los aprendizajes previos. ¿Correcto? Y eso se llama ejecución y resultado curricular. Todo eso tiene que ser comprensible, dando significación a todo lo que es el aprendizaje y el aprender para aprender durante toda la vida. Para eso, ¿qué tenemos? Para hacer ese rediseño curricular, existen unos mapas, matrices o guías de proceso que las vamos a utilizar esta semana, en la actividad número 6. Y ahí tenemos que definir los estándares a nivel nacional y los logros claros. ¿Qué logros queremos de nuestros estudiantes? Y todo ese proceso tiene que estar mapeado y tiene que haber un recorrido. Entonces, vamos a hacer un rediseño, pero a través de matrices o guías o mapas de proceso. Para ver la trayectoria que se está produciendo de la educación en Bolivia. Bueno, sobre lo que deben saber los alumnos, lo que deben comprender y lo que deben hacer. Esos pilares que seguramente les han explicado 20.000 veces, pues ahí. Esos mapas o guías de proceso tienen una estructura. Tienen niveles, actividades, tareas y ejemplos y lo vamos a desarrollar. Pero también tenemos en cuenta que el eje principal es el teacher, el profesor. Y cuidado, que se va la pregunta. ¿Ya? Vayan anotando ahí siempre su cuadernito. Para nosotros establecer una secuencia, hemos ido del rediseño. Pero cuando queremos trasladar ese rediseño a nivel del salón de clases, tanto virtual como presencial, primera cosa que tiene que haber que es el diseño instruccional. Después tienen que aparecer los principios de aprendizaje. Después, el planteamiento didáctico. Nos hemos ido en un principio del rediseño de políticas educativas y nos hemos trasladado ahora a lo más micro. Y lo más micro que será el salón de clases, una materia. Ya no se olviden, la educación y el rediseño curricular va de lo más que son políticas educativas a lo más micro. Y lo más micro es lo que vamos a ver ahora, que es un salón de clases, una materia o un sílabo, como lo quieran llamar. Y ese sílabo y esa materia tiene que tener un diseño instruccional, que hay muchos. Yo le aconsejo el de Gartner. Tiene que tener bien conocidos los principios de aprendizaje y el planteamiento didáctico. De esas tres cosas, van a ser la pregunta ahora. Diseño instruccional, principios de aprendizaje y planteamiento didáctico. ¿Cómo tiene que ser el diseño instruccional? Tiene que desarrollar la motivación, que es el levantamiento de esas expectativas, la atención selectiva, la codificación y el almacenamiento a corto plazo, la retención. Entonces, en todo ello tiene que haber un diseño instruccional. Después, la recuperación, la transferencia a otros planos de aprendizaje, la implementación de la información, lo que se considera desempeño, y la evaluación y el reforzamiento propio y mutuo. Vamos a ver en este video si se produce todo eso. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto que se producía? Uy, doy una vueltita, muy rápido, ¿no? ¿Qué era lo que se producía? ¿Lo notaron? Todo lo que se tiene que producir en un diseño instruccional, ¿qué es? Vicky. Vamos, no se me duerma. ¿Qué tiene que producirse? Otra vueltita. Motivación. Motivación. Apreción, adquisición, retención, recuperación y generalización. Desempeño y retroalimentación. Perfecto. Marchando. Nos vamos con el video. A ver si se produce eso. ¿Qué cosas se producen en este video? Vamos a ello. Si se está produciendo ese diseño instruccional. Buenos días. Algunos ya me conocéis. Para los que sois nuevos, me presentan. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta sinada. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llaman? María, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os gusta la música. ¿A qué aprenderéis a escuchar? ¿Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual? ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, artesinos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí tenemos. O a los que queréis ser economistas, políticos, a los empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos teniendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis hacer. y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón de esas cosas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabéis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada distancia. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Yo os prometo una asignatura apasionante. Clase de religión. Yo no no quiero criticar la clase de religión, pero yo lo he utilizado un ejemplo porque yo estudié en un colegio de dominicos y la clase de religión para mí no era tan significativa. Tal vez ¿por qué? Porque el docente no tenía elaborado un diseño instruccional. ¿Ustedes pensaban que era una clase de religión? En ningún momento. No, no. Pero ¿le gustaría pasar esa clase de religión? Sí. A mí no. Entonces, primer aspecto es que tiene un buen diseño instruccional. Y en ese diseño instruccional ¿qué hemos podido ver? De lo que de la parte teórica. Vamos a hacer un chelic. ¿Qué me ayuda? Lógicamente no está pasando la clase todavía. No está ejerciendo pero anteriormente a todo ese proceso y ese currículum hay un diseño y lo tiene todo. Él no se lanza al campo de batalla. Así como así. ¿Pero qué era? A ver. Motivación sería el primer paso. Muy bien. ¿Pero qué teníamos dentro del diseño instruccional de Gano? A ver. ¿Qué había? Creo que lo primero que fue activa en los alumnos y después y después continúo con la motivación y busco una forma de entrelazar, de retroalimentar para que ellos digan qué es lo que les gusta y en qué son buenos y motivarlos hacia el logro y hacia el objetivo que ellos tenían y cómo lo podían cumplir? Vamos a hacer... También la reflexión. La reflexión, ¿no? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Quién anotó todo por ahí? ¿Quién anotó? Lo de... ¿Quién le dio tiempo a anotar lo que era un diseño instruccional según Gano? Motivación. Ya. Aprensión. Adquisición. Ya. Retención. Recuperación. Generalización. Desempeño y retroalimentación. ¿Y eso ha pasado en ustedes? ¿Ya ha pasado el videíto? Seguramente sí. Muy bien. Perfecto. Bueno. Pues vamos un poquito. Después de eso, ¿qué tenemos? Cuidado que va la pregunta. Primera era dentro de eso de lo más micro que serían los planes de clase, ¿no es? Dentro de todo diseño curricular sería cuál. El diseño institucional y después sería reconocer los principios del aprendizaje. Y un principio del aprendizaje ¿qué requiere siempre? El conocimiento previo. Miren. Aparece cuando nosotros definíamos qué reajuste queríamos hacer en las políticas educativas. Lo que ustedes decían, ¿no? Es un principio de aprendizaje olvidado tal vez a nivel de las políticas educativas de Bolivia. Después de eso, ¿qué tenemos? La motivación. Muy bien. Para alcanzar el aprendizaje significativo. Se repite. El proceso de que todas las actividades, los recursos y las evaluaciones vayan con un objetivo concreto. Debe materializarse ese aprendizaje para desarrollar contenidos en la persona, habilidades y actitudes. Y todo eso tiene que tener unas metodologías para desarrollar el pensamiento o la diversidad de pensamiento de los estudiantes. eso sería ¿qué? Los principios de aprendizaje. Cuidado que se va la pregunta. Después tenemos que también considerar el planteamiento didáctico. Y el planteamiento didáctico es la relación que existe entre el currículum y otros escenarios superiores. Quiere decir las instituciones educativas. ¿Qué quieren las instituciones educativas? ¿Cuál es su misión, su visión y qué objetivos se juntan con lo de los alumnos? Ese es el planteamiento didáctico que además del docente y del estudiante entran las instituciones. Todo ello tiene unas características a nivel de país, unos recursos y un tiempo asignado cada institución educativa. Entonces diseño instruccional, principio de aprendizaje y planteamiento didáctico. Y ahora nos vamos a la pregunta. Chan, 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 chan. indique a qué corresponde la secuencia de los planes curriculares o de las clases de los sílabos. ¿Qué pregunta tenemos? Chan, los principios de aprendizaje, tiempo asignado, desarrollo de la motivación, retención, respondería, el diseño instruccional va con el tiempo asignado, con el desarrollo y de la motivación con la retención y el planteamiento didáctico iría con retención, tiempo asignado con el desarrollo. Estamos trabajando la secuencia que tendrían esos planes curriculares, como veíamos, ¿no? Donde estaba el diseño instruccional, principios de aprendizaje y planteamiento. Hemos ido con el reajuste curricular desde las políticas educativas donde teníamos ese círculo, ¿se acuerdan? Y ahora estamos yendo a lo que es los planes curriculares y las materias. Y esos planes curriculares y materias tienen que tener unos principios de aprendizaje, un diseño instruccional y unos planteamientos. El diseño instruccional es el que desarrolla el profe, los principios aprendizajes son dentro del espacio de aprendizaje y el planteamiento didáctico depende de la universidad o institución educativa. ¿Qué tal? Que se están echando las manos a la cabeza. ¿Qué tal habrán respondido? Es que yo soy bien preguntón. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido responder? Vamos a ver. No sé, el aprendizaje irá, irá o no irá. Irá como está, no irá, no sé. Vayan respondiendo por ahí. 17 respuestas. A ver si se mueve un poquito más. A ver, ¿quién me comparte cómo le dieron? A ver, a ver, ¿quién ha podido responder ya? Bueno, en cuanto al principio del aprendizaje estaría el desarrollo de la motivación, cómo lograr que el estudiante sí se motive para aprender lo que se le está enseñando. En cuanto al diseño instruccional, el tiempo asignado, cuál es el tiempo que se necesita para llevar a cabo cada uno de ellos y el planteamiento didáctico en la retención, la acumulación de la información de la memoria a largo plazo, que es lo que todos pretendemos, que lo que se le está enseñando a largo plazo cuando se le vuelva a preguntar, pueda desarrollarlo satisfactoriamente. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar si sus respuestas están correctas. Tenemos el diseño instruccional, depende del docente, ¿correcto? Cuando estamos hablando de planes curriculares, de lo más micro, de una materia, ¿no? Depende, el diseño instruccional depende del docente, que será desarrollar la motivación, ¿correcto? Está a ese nivel. Después, el principio de aprendizaje dependía del espacio de enseñanza-aprendizaje, que no sabemos si es de la retención a largo plazo o el tiempo asignado, ahí tenemos dudas. Y el planteamiento didáctico depende de la universidad o de la institución educativa, que dependería del tiempo asignado o de la retención. ¿Quién me ayuda a resolver esto? Yo tengo dudas en el planteamiento didáctico y en los principios de aprendizaje. Necesito a alguien que me ayude. No me quedé conforme con la respuesta de su compañero. Yo le puse el tiempo asignado porque es la institución la que marca lo que va a durar el proceso de aprendizaje, si lo hace corto o a largo tiempo para implementar los contenidos o el currículum que tiene planteado. Me gusta. ¿Y el otro? ¿El del principio? En el principio los principios del aprendizaje estaría la acumulación de la información en memoria, que es una metodología de aprendizaje que quizá ahora no se sugiere no utilizar mucho, pero es una metodología que se aplica también para el aprendizaje que sería una materia. Ustedes quédense con la idea. Una materia, después más materia, después atrás, una malla curricular. Estamos en el más pequeño. En ese más pequeño hay un diseño institucional y el diseño institucional tenía unas características que era de dominancia del docente. En este caso era fácil porque era la motivación, desarrollar la motivación. En otra parte que era el principio de aprendizaje que era el proceso de enseñanza de aprendizaje, ahí está una amalgama, es algo más didático. Entonces ahí aparecía la retención. Correcto, ¿no? Es como un proceso donde deberíamos desarrollar tanto el estudiante como el docente dentro de una universidad. Y la responsabilidad del planteamiento didáctico es el tiempo que asigna como los recursos, como las políticas, como su misión, como su visión, ¿no? Todo eso va diseñado en un diseño y rediseño de los planes curriculares. Qué bien, ¿no? Vamos a ver si está bien o estamos equivocados. Pues vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, ha habido por ahí aciertos, pero ahora mismo con la reflexión que hemos hecho no se olviden, ¿ya? Le acertamos un 57, un 33, un 23. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Entonces, para ello nos tenemos que poner a planificar. Y esa planificación se tiene que hacer a distintos niveles. Excelente, pues eso será el momento de planificar. excelente. Bueno, pues siempre vamos a ver, nos vamos a la semana número 2 y en esa semana número 2 pues tenemos una serie de actividades. Tenemos que trabajar sobre todo sobre este texto, sobre la planificación curricular, su importancia, las fases y los elementos. Tiene que quedar muy claro. Esto es lo más importante que tiene que quedar bien claro dentro de cada uno de su corte cerebral. Entonces, para eso tenemos esta actividad. La actividad número 3. ¿Qué dice? Este será el medio por el cual tendrán que establecer un debate entre expertos en planificación curricular. ¿Y quién son los expertos? Ustedes. Entonces, ustedes son los expertos. Hay que crear un debate con ustedes. pero antes de todo debate necesitamos que una compañía ¿no? Y esa compañía que necesitamos para hacer un debate necesita que esté informado sobre algún tema. ¿Y qué necesitamos ahí? El tema número 2. ¿Y el tema número 2 habla de qué? De tres aspectos. Esos tres aspectos donde se identifica el porqué de la importancia. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar ustedes como expertos curriculares? Sobre la importancia de el diseño curricular. Entonces, yo voy a realizar una lectura del tema 2 y ahí voy a tener una opinión y la voy a expresar aquí. Respondería al foro. Nos tenemos que dar una fecha de respuestas porque después en la actividad número 4 hay que analizar todo lo que respondieron sus compañeros. ¿Cuál sería la fecha que nos ponemos? De participación. ¿Qué quiere decir? que todas las actividades tienen que ser mandadas hasta el jueves a las 23 y 55 pero yo para hacer la actividad número 4 necesito ¿qué? ¿Qué necesito la 4? Además de leer el texto además de analizar los tres aspectos participar del foro comenzar con la lectura de todas las opiniones del foro tengo que realizar un resumen y tengo que mandar que un documento donde aparezca la portada la introducción donde expliquen siempre estoy haciendo una actividad sobre un debate de expertos en temas de la importancia curricular listo resumen resumen de las intervenciones pero no quieren decir que hagan un copy y pen de Juanito digo tal Pedrito dijo tal no tienen que resumir las opiniones parecidas la disparidad las conclusiones después de la actividad sus conclusiones me dan cuenta que si es muy importante me dan cuenta que no incluye nada el diseño curricular y si necesitan si han necesitado algún tipo de bibliografía complementaria donde le especifique más lo que es el diseño curricular y el currículo y lo tendrían que enviar en formato pdf y ariel entonces ahora mi pregunta es clara hasta que fecha van a hacer sus opiniones acá hasta que fecha se cierran las opiniones acá para que yo pueda trabajar en mi documento en el punto número 3 si quieren me dicen por el chat o me dicen verbalmente como quieren hasta que fecha quieren que se cierre el sábado a la noche o domingo a más tardar para no tampoco atrasar la realización de los otros tenemos la actividad número 5 llamada fase del diseño y desarrollo curricular bueno y Andrés entonces en qué consiste esta actividad a ver ayúdeme estimados uno realice la lectura del texto dos para realizar la síntesis escrita a moros de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia y que estaban dispersas de las fases de la planificación curricular que considera usted necesaria para la educación superior actual en Bolivia déjeme ahí un ratito no es un resumen es una síntesis entonces yo le he puesto ahí qué significa una síntesis síntesis solamente que es a modo de escrito un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas de una materia en este caso que hablamos sobre qué la materia son las fases de la planificación curricular dónde están las fases de la planificación curricular en el texto número 2 entonces es una síntesis es muy conciso muy bien ¿qué más tenemos? punto número 2 por medio de la síntesis realizada en el punto 1 elabore un mapa conceptual de las fases de planificación curricular en Bolivia con la herramienta digital proporcionada GoCon muy bien entonces ahora mismo vamos a trabajarla y entraríamos en la herramienta y ¿qué tengo que hacer yo? inscribirme me voy a inscribir ¿no? me voy por acá y me pone porque ya saben que trabajamos aquí ¿no? registra gratis registrense les va a salir un formulario y se van a registrar a ver un formulario por ahí se pueden registrar directamente con el Facebook porque les salta le dan a aceptar y cuando eso se tienen que ir a su correo electrónico para decir que todo está bien entonces cosas que tengo que tener abierto mi correo electrónico y registrar a ver esos micrófonos los mantenemos ahí apagadillos muy bien entonces primer paso vamos a hacer primero una síntesis después de la síntesis me permite hacer un mapa conceptual y ese mapa conceptual vamos a utilizar la herramienta tecnológica de esta semana que se llama GoCore aquí siempre hay un video tutorial que yo les coloco que es como como podrían usarlo en este caso nosotros cuando ustedes se inscriban les sale la palabra de mapa mental no se equivoquen ya entonces ahí haríamos y tendríamos que hacer un mapa conceptual de las distintas fases la diferencia de un mapa conceptual es que tenemos que describir lo que son las distintas fases de la planificación entonces no se olviden que siempre está aquí el video tutorial la estructura enviar en el punto número 3 sería la carátula la introducción donde explican estoy haciendo una actividad sobre las distintas fases ¿no? muy bien la síntesis que la hemos hecho con el punto número 1 y en esa síntesis también se encuentra el mapa conceptual que vamos a crear con GoCorn que yo les voy a enseñar como lo van a descargar en formato PNG conclusiones y bibliografía y tendría que ser mandado antes de la fecha de ahí está la fecha de el jueves a las 23 y 55 entonces ahora nos toca trabajar ¿y qué nos toca? registrarnos darle a aceptar y ver y estar después de ver un cambio en el punto número 2 después de realizar la síntesis vamos a hacer y vamos a utilizar una herramienta nueva digital que se llama Speaker Studio y vamos a trabajar con los postcards o audios educativos entonces mi postcard y mi audio educativo será a través de la síntesis que he realizado aquí yo les voy a colocar un un videotutorial pero ahora mismo ¿qué necesitamos? meternos en este enlace y vamos a utilizar lo que es una aplicación vamos a utilizar nuestro celular entonces me metería en Play Store y buscaría Speaker Studio hasta que le salga esto en su celular una vez que le salga el REC lo van a instalar en su celular ahí van a utilizar una herramienta educativa que son los postcards o los audios educativos y van a hacer un audio educativo grabándose ustedes mismos con una cierta tonalidad sobre las fases de la planificación curricular hemos cambiado un poquito ya no vamos a hacer un mapa mental vamos a un mapa conceptual vamos a hacer un audio para eso le coloco pero ustedes tendrían que descargar la actividad enviar no va a cambiar nada carátula de introducción la síntesis del tema y el enlace del audio porque esta aplicación le va a permitir hacer un enlace igual que le permitía lo que era el libro entonces van a colocar el enlace y el enlace lo van a colocar en la cara van a ver cuando descargue van a descargarlo como le decía vamos a utilizar lo que es el celular y la tablet no vamos a usar su computadora yo quiero que lo descarguen en su celular y en su celular lo descargan y le saldría la aplicación y van a ver que es muy fácil grabar cuando lo graben van a poder compartir el enlace y ese enlace va a ser de las fases me dicen ¿cuánto va a ser la duración? no creo que dure más de un minutito y dos minutitos tiene que ser un audio educativo tiene que ser para alguien que no conoce las distintas fases de la planificación entonces tienen que utilizar una tonalidad tienen que motivar ¿no? muy bien entonces en eso conlleva la actividad número cinco tenemos la actividad número seis que nos vamos a adentrar ya que hemos visto lo que es el currículum hemos visto las distintas fases ¿no? cómo tenían el currículum la importancia del currículum tenemos que comenzar en esta segunda semana a preparar la tercera la cuarta y la quinta semana solamente es una parte de preparación porque todavía no hemos visto los niveles de la planificación pero tenemos que empezar a tomar decisiones ¿y cómo podemos tomar decisiones? Yamine ¿será con esta actividad? ¿en qué consiste esta actividad? ya tendrán que establecer el nivel de planificación curricular a desarrollar en la educación superior como diseño o rediseño curricular ahí paramos entonces esto es por favor ya sé que son las diez de la noche tardecito pero hay que tomar decisiones conjuntas la primera decisión que voy a tomar yo de lo que voy a hacer la tercera la cuarta la quinta semana es voy a hacer un diseño de la nada voy a crear una carrera o voy a crear una materia o voy a hacer un rediseño primera cosa que tengo que tomar una decisión voy a hacer un diseño o un rediseño y dependiendo de eso hay distintos niveles uno de los niveles es el diseño curricular a nivel nacional toda una política a nivel nacional quiero hacer eso quiero hacer un rediseño o quiero hacerlo dentro de un proyecto educativo regional que sería dentro de una universidad o quiero hacerlo dentro de ¿no? ahí hay distintos niveles regional local o a nivel de una universidad o a nivel de una materia o unidad a nivel de curricular anual sería dentro de una materia o sea de una materia perdón y un proyecto curricular sería a nivel de una carrera entonces espere que le he equivocado un poquito diseño curricular a nivel de políticas de Bolivia regional a nivel si quieren de una de las regiones o departamentos a nivel local a nivel de una de las ciudades a nivel institucional a nivel de una universidad de todo el modelo educativo de la universidad a nivel de un proyecto institucional un proyecto institucional es una carrera ingeniería en sistemas programa curricular anual es dentro de las distintas materias unidades didácticas y sesiones que serían las clases ¿qué nivel piensa usted Yamine que quiere hacer su Yamine perdón su diseño ¿qué va a ser? ¿un diseño o un rediseño? ¿qué me dice? un rediseño muy bien perfecto ya está me gusta tomando decisiones ¿a qué nivel? ¿a un nivel macro que habla de qué? ¿a nivel de diseño curricular nacional o regional o local o a nivel de micro ¿micro? o a nivel de toda una carrera que sería el proyecto curricular bueno sería el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo institucional sería de toda la universidad o a nivel del programa curricular anual que sería una materia ¿a qué nivel? de una materia ya perfecto el resto tiene que ir pensando de ahí que tenemos para ello para tomar esta decisión yo necesito una base y esa base no importa a qué nivel voy a hacer el rediseño y esa base me la impone ¿qué? la Secretaría Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y para ello tengo unos documentos base y los tengo que leer porque aquí hablan de lo que es el modelo académico de la universidad en Bolivia habla del reglamento de creación de facultades por ejemplo si usted quiere quedarse a nivel de crear toda una facultad tendría que seguir ese reglamento después hay un procedimiento para creación de las carreras si quisiera crear una carrera hay unos lineamientos del desarrollo curricular el aspecto sobre la innovación cómo distribuyo los créditos dentro de una carrera y qué carreras y programas tenemos a nivel de Bolivia esto tengo que leerlo ¿para qué? para poder meterme la tercera cuarta y quinta semana acerque el rediseño curricular perfecto pero dicen los textos esos tengo que elegir cuál es el que corresponde a lo que yo elijo ¿no? o tengo que leer igual toditos todos 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 hay que leerlo porque no depende del nivel hemos visto que el rediseño curricular está a todos los niveles no se olviden tenemos que conocer las políticas para poder hacer un cambio a nivel de una materia a nivel de una carrera a nivel de una universidad hay que leerlo todo van a ver que está muy bonito por eso solo lo van a leer ¿ya? después de leer esto ¿qué pasaríamos? a ver que me ha abandonado usted ¿puedo tomar? vamos a seguir para la presente actividades ¿me ayudan esos textos? ¿para qué me ayudan esos textos? para ver el nivel a donde quiero intervenir ¿no? ¿correcto? sí que quiere realizar un diseño o rediseño curricular dentro de un programa educativo dentro de su país de la universidad determinada considerando la importancia de cada uno de los elementos del currículo en la educación superior como está indicado en el texto 2 muy bien el texto 2 ya lo tenemos súper fácil porque hablaba de la importancia de las fases entonces ya está de ahí que empezamos a pensar tenemos que venir no podemos quedarnos la tercera semana pensando qué nivel voy a usar y a dónde quiero intervenir ¿no? ya lo tengo que tener clarito tengo estas filas de ahí tenemos que hacer el punto número 2 y el punto número 2 ¿qué es? creación de los equipos multidisciplinares mediante el documento compartido entonces en este documento compartido hay tres niveles si yo quiero trabajar con un equipo en el diseño de la creación de una carrera o en el rediseño de una carrera una carrera nueva o el rediseño de una carrera actual o quiero hacerlo a nivel de una materia como ven yo no lo he colocado a nivel de políticas de gobierno si quieren lo podríamos hacer si hay alguien interesado podríamos hacerlo a nivel de cambio de políticas del ministerio de educación podría ser ese nivel o el nivel de una carrera o el nivel del rediseño o creación de una carrera nueva entonces ustedes tienen que ver estos tres niveles ¿qué les parece? de ahí por favor entren ahora mismo yo entro y me va a salir ¿qué? me va a salir mi matriz como pueden ver aquí y en esta matriz tengo un inicio una ejecución y una entrega del documento que van a tener que hacer le dicen no está compartiendo su pantalla ah ya uy 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 y todos lo hemos estado sin compartir sí le dicen vuelvo a repetir ahora sí con la tenemos la actividad número 6 y esa actividad número 6 era la que nos proporciona ver en qué nivel nosotros vamos a trabajar si va a ser un diseño o rediseño curricular y en qué niveles tenemos de los 8 que hay acá para ello yo tengo que hacer una lectura bibliográfica para tomar decisiones si no y tener esa base para ser un experto si no no sería un experto y no puedo ser parte de un equipo multidisciplinar con lo cual me tendría que ir a hacer perdón que le diga postres y variados postre pan y tortas pero no podría ser rediseño curricular si no tengo mi base de intervención para ello vamos preparando la semana con respeto a lo de las tortas que no es fácil hacerlas ya que casi es más difícil hacer eso que un rediseño curricular cuando eso yo me meto aquí y veo a qué quiero trabajar con qué equipo quiero trabajar quiero trabajar con la creación de una carrera donde esa creación de una carrera va a tener un inicio un diseño y una entrega que la vamos a trabajar en la tercera cuarta y quinta semana entonces yo colocaría el nombre aquí si quiero pero si yo lo que quiero hacer es un rediseño de una carrera ya colocaría mi nombre aquí pero si yo solamente quiero hacer de una materia colocaría mi nombre aquí que este no estaba creado entonces vean a qué nivel quieren ustedes realizar ahora la decisión es un poco complicada de qué nivel quiero hacerlo tendrían que leer los textos ver una consulta le escucho el diseño de un de un diplomado de un programa de maestría corresponde a la institución o a la carrera podría ser una podríamos poner sería sí da lo mismo una carrera al final es un programa podría ser estábamos pensando en pregrado pero podemos hacer posgrado también podríamos colocar en un lado que sería por eso hay que pensar quién quiere hacer de una carrera de pregrado o podemos hacer de posgrado aquí era creación de carreras si quiere lo que yo voy a hacer ya le voy a poner otra otro compartido acá porque no había tenido en cuenta eso le voy a colocar un compartido acá donde ponga matriz de diseño de programas de posgrado y rediseño de programas de posgrado correcto para atender a atender su solicitud ¿no? en este caso está la matriz de diseño de creación de carreras va a estar la matriz de diseño de creación de programas de posgrado matriz de rediseño de carreras matriz de rediseño curricular de programas de posgrado va a haber esa posibilidad la que no le he colocado es a nivel de políticas educativas si alguien quiere podría hacerlo no lo sé díganmelo ahora para que también coloque una matriz y está el plan de materia por competencia entonces un poquito es que tomemos decisiones ahora entonces durante esta semana van a tomar una decisión sobre el nivel que quieren si quieren la matriz de diseño de creación de carreras o el rediseño o el de competencias entonces van a colocar el nombre su nombre y su apellido el nombre de la carrera que quisieran hacer o crear y la universidad a la que va a pertenecer eso con la creación si quieren hacer un rediseño nombre universidad si quieren solamente a nivel de de una materia sería así entonces vean un poco y van colocando perfecto mira Marcelo ya lo tiene claro no ha necesitado ni una semana para tenerlo claro al nivel que él va a hacer va a ser a nivel de una materia pero podría ser a nivel de una carrera de todo un diseño curricular entonces ahí van colocando perfecto en eso consistiría lo que es tomar decisiones para ello también hay que venir un poquito con el tema de investigar qué documentos necesito bueno lo vamos a dejar ahí yo creo pero tienen que ver qué documentos necesito lean un poquito solamente el inicio del proceso y en el inicio del proceso leanse ya leanse a ver si estas cosas cuentan con ello proyecto de necesidad esto es una creación en la creación no tiene mucho porque si tiene creación no tiene esos documentos pero en el caso de que es un rediseño necesitaría estudiar durante esta semana si en la facultad donde quiero hacerlo y en la universidad tiene la carrera de resolución si cuentan con documento base todas estas cositas hay que verlas y si la y si las puedo conseguir ya entonces si las tengo y las tengo colocaría aquí el enlace si las tengo puedo colocar un enlace entonces todas estas cosas hay que investigar si las tenemos o no las tenemos si contamos con ellas o no contamos estamos haciendo un rediseño en el caso de la materia no tendrían que hacer nada no tendrían que hacer ninguna búsqueda ni nada empezaríamos a hacer el rediseño de la materia lo dejarían así como lo tienen ahora solamente las personas que están haciendo una materia solamente tendrían que colocar su nombre su nombre y la materia para que podamos trabajar su nombre y su materia pero las personas que van a trabajar en la creación del rediseño tienen que ver si en la universidad a ver no tengo a nadie que hayan elegido no tengo a nadie que haya elegido el rediseño pero si han elegido el rediseño que tienen que hacer meterse al inicio del proceso y ver si estas cosas cuenta la universidad donde voy a hacerlo y si lo tengo le pido que lo copien aquí al ladito en el enlace de los documentos si fueran que son y en esto sería lo mismo en el inicio no hay nada porque hay que hay que elaborarlo todo de nuevo a ver por aquí tengo Mauricio Mauricio quiere hacer actividad física pero la carrera de actividad física ya existe en la Gabriel Mauricio si señor si la licenciatura en actividad física entonces habría que ver ahí si eso es un rediseño ¿correcto? si lo que pasa que puse para un poco para practicar porque lo que yo quiero es hacer el diseño de un programa de posgrado ya perfecto perfecto entonces yo le voy a colocar lo que le dije ¿no? ahí y ahí lo va a tener muy bien excelente entonces que investigue sobre los documentos necesarios si lo va a hacer el diseño curricular en la matriz coloque el enlace del documento exigido si los encuentra para trabajar sobre ello y que tengo que enviar facilito envío que una carátula la introducción ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo una actividad definiendo los distintos niveles que voy a hacer ¿no? y encima voy a definir si voy a hacer un diseño o rediseño perfecto de ahí la descripción del programa educativo lo voy a hacer dentro de una materia lo voy a hacer dentro de una carrera lo voy a hacer dentro de de un posgrado y de qué universidad y cómo es la universidad tienen que explicar un poquito después la matriz del proceso de diseño o rediseño ¿qué voy a hacer simplemente? la voy a descargar ¿y cómo se descarga? descargaría esta de acá la inicio de proceso el que vaya a hacer la creación de una carrera inicio de proceso la descargo en Excel y la copiaría el documento el que trabaja en esta la doy a descargar en Excel y la descargaría y en el caso del plan de formación ustedes lo dejarían así no descargarían nada los que lo han hecho a un nivel más chiquitito conclusiones y bibliografía complementaria se han utilizado de la creación ¿qué va a ser? Gracias por ver el video.